Mar Caribe y la Avenida Las Américas, en Santo Domingo Este. Esta importante avenida nos conecta con los municipios de Santo Domingo, Santo Domingo Este y Boca Chica. Cuenta con un peaje y es la vía principal para acceder al Aeropuerto Internacional de Las Américas y al puerto multimudal Caucedo. La Avenida Las Américas, con esta hermosa vista al Mar Caribe, se considera la conexión de entrada y salida al país. Desde su principal aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Las Américas. A través de esta vía podemos accesar a las principales playas desde Santo Domingo, Boca Chica y San Andrés. Mar Caribe y Avenida Las Américas, pertenecientes a la República Dominicana.